Y bueno, vamos a continuar con la plática que nosotros tenemos con la doctora Palomec, doctora muy amable por estar aquí con nosotros porque realmente se nos dio el tiempo muy rápido esto de estudios en la mama, es muy interesante y también porque en un momento dado se dan las famosas caravanas acerca de las mastografías así en general, que sirven también como filtros para ir detectando muchas veces ahí una u otra puede salir con algún problema y se ve importante como el famoso Papa Nicolás y que se hace a la población general, aunque también causa controversia tomarse a todas la mamografía, pero bueno, ese sería motivo de otra práctica. Sí. Doctora, ya que estamos en esta cuestión de los estudios en la mujer, ¿también se hace en el hombre esto? Es decir, ¿existirá también la mamografía para el varón? Claro que sí. Cáncer de mama afecta al varón. Antes se decía que el 1%, en la actualidad está incrementando y algunas literaturas dicen que está el 3%. Cuando hay sospecha de cáncer, el varón acude a la consulta porque le está creciendo una mamá o le esté creciendo las dos. ¿Cuándo? Pero hay, antes de irnos al cáncer de mama, hay patologías que afectan al varón, que es la pseudoginecomastia y la ginecomastia. Entonces, iniciamos a veces con un ultrasonido. Cuando se inicia con el ultrasonido pero hay sospecha de cáncer, se va al estudio de mamografía y se le toma una mamografía como a una persona, como a una mujer, porque es para planeamiento quirúrgico. O sea, la mamografía no solo para detectar, sino para planear. Eso es. Ahora, la pseudoginecomastia, ¿qué es? Que al varón le esté creciendo la mamá, pero porque tejido graso, ¿no? Sí, se ponen gorditos y crecen los senos, ¿no? Y crecen los senos. Entonces, está creciendo la mamá, pero como que está creciendo, pero es por tejido graso, ¿no? Y entonces el ultrasonido tiene la facilidad de decirnos que es graso. Eso es muy bueno porque con este estudio podemos ya irnos diferenciando, ¿no? Si es grasita o que sí, le esté desarrollando tejido mamario, ¿no? Pero sin tumor. Claro. También el ultrasonido tiene la gran sensibilidad de ver que sea solo tejido mamario sano, entre comillas, ¿no? Porque no debe tener este, o dependiendo de la edad, no debe tener tejido mamario. Entonces, pero si ya hay un nodulito o algo, nos tenemos que pasar a la mamografía. Y claro que sí, en el gabinete a mí me llegan, no es tan frecuente como las mujeres, ¿no? Pero sí en el año me llegarán, ¿qué? Unos cinco pacientes para estudiar mamografía, por sospecha. De todos estos, los que he tenido solo uno, un paciente de 65 años, él sí tenía cáncer de mamá y él sí se le retraía el pezón. Y el antecedente que tuvo es que tenía una hermana con cáncer de mamá. Ella ya estaba operada y después desarrollé. Y los demás han sido pseudo-ginecomastias. Claro, pero muy importante porque al final de cuentas nos vamos a quedar con ese tufo de dudas. Si mi pariente tiene cáncer de mamá, aunque sea mujer, pues también como varón me preocuparía. Yo sí tengo algunos factores agregados, por ejemplo, soy gordito, sedentario, etcétera, etcétera, ¿no? Me está creciendo, me está doliendo. Generalmente la ginecomastia duele, pero a veces el cáncer de mamá se manifiesta como una ulcerita o como un barrito. Cuidado porque sí puede ser cáncer de mamá. Y entonces piensan que es un barrito y lo empiezan a manipular. No, hay que checar, hay que checar. Perfecto. Bien. Bueno, yo creo que esto, por la duda que nos surgió aquí entre la población que estamos viendo. Pero hay otra duda, doctora, que tenemos con la gente que nos hace el favor de vernos. Nos dicen, fíjese, doctor, que yo me hice una mamografía y me ponen aquí un nombre raro. Me pusieron BRATS y le ponen una cantidad, le ponen el 1, el 2, el 3. ¿Eso qué cosa es? De los estudios de imagen o radiológicos, el único que tiene un estudio específico para mamá, para evaluar la mamá, es la mamografía, ¿no? Porque, y el ultrasonido, todo lo que sea mamá, pero tiene su manera de interpretación especial que no va a ser igual que la tomografía, no. Ellos no tienen uno específico, pero la mamá sí, en ultrasonido, en resonancia, en mamografía. Entonces es un reporte específico para la mamá. Y entonces ahí lo que indica es que los hallazgos que estamos viendo. Por ejemplo, BRATS, que son siglas en inglés que indica el diagnóstico de la imagen en la mamá. ¿Qué estás viendo en la mamá? Entonces va del 0 hasta el 6. Y el 0, cuando nos dicen BRATS 0, lo que me está diciendo es 0. No es que no tenga nada. No 0 es, lo que me está diciendo es que el radiólogo no ve nada. Porque a lo mejor le tomaron una mamografía y la mamá es muy densa, necesita otro estudio para hacer un diagnóstico. ¿Y qué necesita la mamografía? Por el ultrasonido. Para ver que debajo de ese tejido denso no haya un quiste, un fibroadenoma u otra cosa. El complemento. El complemento. Entonces por eso es 0. Pero no es porque no tengamos nada. No, indica que no podemos hacer diagnóstico. No pensar que el 0 ya me salvé. No. Tengo que repetir o agregarle otra cosa. Indica que está incompleto, que hace falta. No puedo hacer un diagnóstico. Ese es el 0. Entonces todas las mujeres que tengan BRATS 0 no se queden ahí. Hay que leer lo que dice el radiólogo que hay que tomar. Lo ideal es que en los gabinetes no se emitan estos... Sí. Que no puedan hacer 0 porque confunden. Esta categoría. Porque no lo entiende la paciente. Se confunde. Entonces o el médico le dice, no, pues sí, yo creo que no va a haber nada. ¿Para qué se lo hace? No. No, no. O también ella también lo toma así. No, pues yo creo que no va a haber nada. ¿Para qué decirlo? Complemente el gasto. Yo creo que un gabinete no debe emitir BRATS 0. El 1, normal. Que está indicando que están tomando la mamografía, el ultrasonido y no hay nada. Nada. No hay quistes, no hay fibromas, no hay cáncer. El 2, cambios benignos. ¿Qué indica? Que estoy viendo un quistecito. A lo mejor 3, quistes o un fibrodenoma. Cambio benigno. ¿Sí? El 2. El 3 me está diciendo que estoy viendo cambios, pero que hay algo que no me permite ponerlo en 2, que son benignos. A lo mejor no define un bordecito, a lo mejor está creciendo de tamaño, ¿no? Una sospecha. Una sospecha, así de, pero parece benigno, no tanto que sea un cáncer. Entonces ahí, ¿qué se hace? Cambio probablemente benigno. 3. ¿Y qué me indica? Que tengo que revisarla a corto plazo. Eso es. O si está con tratamiento hormonal, suspender y ver cómo reacciona. Cambio probablemente. Está creciendo, pero quizás por el tratamiento que está dando el doctor. Claro. Entonces, este, ese es el 3. Cambio probablemente benigno. Entonces evaluamos en 6 meses y vemos si está tomando medicamento, que está haciendo que esto prolifere, se quita y se ve en 6 meses. O vemos que su alimentación sí es mala, con exceso de líquidos negros o semillas que tengan grasa. Este, o ella comprime la mama y la inflama, ¿no? Hay muchos aspectos. Entonces vemos qué es lo que le está pasando, se lo, se lo quitamos. Quitamos el factor. Exactamente. Y repetimos. Y en 6 meses repetimos el estudio. Ok. Y entonces, a los 6 meses, o se regresa al 2. Ah, es un cambio benigno. Estaba inflamado por esto, ¿no? O, ah, ah, está sospechoso. Se va al 4. Y el 4 es sospecha de malignidad o sospecha de un tumor, sospecha de cáncer. El 4. Y en el 4, aquí ya tenemos que hacer biopsia. Ah, claro. Entonces ya hay intervencionismo. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Hay cosas que, ahora sí que picar la mama. Entonces ese es el 4. Para el 5, en el 4 tenemos sospecha de cáncer. Pero el 5 me dice, ah, ah, alta sospecha de cáncer. Claro, características de un cáncer. Y el 6, lo que indica es que el doctor lo vio en el consultorio y él ya, tenía todas las características de un tumor. Ya retraía y el doctor dijo, no me voy a esperar porque la paciente a lo mejor ya ni regresa. Y él le hace la biopsia. Y entonces cuando sale el resultado, sale cáncer. Y a mí me la envía para tomarle los estudios que no se le ha tomado porque le tomó primero la biopsia, pero ya está comprobado el cáncer. Entonces ya no es 5, es 6, porque ya trae un histológico. Esto es como las, esto es como este, y para que se entienda mejor, como el semáforo. Claro. ¿Sí? Entonces el semáforo tenemos el amarillo, tenemos el rojo y tenemos el verde. Entonces a mí el verde me dice, pase usted. ¿Y qué es el verde? El 1 y el 2. El 2. Normal y benigno. Mi semáforo está en verde. ¿Sí? El 3 se me pone en amarillo. Ten cuidado. ¿No? Entonces síguete checando. Ponga atención y chécate prontamente. El 4 y el 5 y el 6, rojo. Detente. ¿No? Y vamos al doctor. Claro. Excelente. Como el semáforo. Yo creo que es más fácil que la entienda. No, pues yo creo que nos ha quedado muy claro, doctora. Y bueno, para estas cuestiones, ¿dónde más la podemos encontrar, doctora? A ver, cuéntame usted. En Mamografía Especializada, Avenida Independencia, 1007, Colonia Centro, frente a la gasolinera San Pablo. Excelente. ¿Todo el día está usted metida ahí? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, yo creo que nos ha quedado, vamos, nos queda muy claro esto, pero también nos genera muchas dudas que pudiéramos complementar y estar horas y más horas aquí. Sí. Pero bueno, yo creo que la idea del programa era que la gente se interesara y no se quede nada más con la cuestión de que no tengo nada, no me duele, no voy. Hay que ir a control, siempre hay que tener los controles, siempre hay que hacer la prevención, recordar que la prevención es lo mejor, la mejor cura de todas las enfermedades. Y bueno, con esto nos vamos a despedir, doctora. Qué amable, le agradecemos mucho la presencia por estar con nosotros y nosotros nos despedimos para el siguiente programa. Recordando que soy su médico de cabeza, los días viernes soy el doctor Marco Antonio Boracarlin y nos puede encontrar el día de mañana a la misma hora, sí, el fin de semana y con todo gusto nos damos bien. Bueno, que estén muy bien, muy buenos días a todos. Gracias. Gracias. Gracias.